qué onda banda cómo están el día de hoy traemos este seat león fr en el cual le vamos a hacer una instalación de un kit de válvula de alivio chéquenlo de la marca forjet vamos a instalarlo y vamos a hacer un prototipo para instalar un filtro de alto flujo para posteriormente mandarlo a hacer de acero inoxidable o de aluminio dependiendo la decisión del cliente bien pues para empezar a reemplazarlo tenemos que quitar este sensor que se quita por medio de estas dos cejitas se fijan le jalan las dos cejitas hacia afuera y sale el sensor hacia arriba lógicamente su conector desconectamos esta manguera igual de este de este lado se fijan tiene estos dos seguros estos dos seguros igual se abren uno para cada lado lo suficiente y le dan el tiro para arriba lógicamente pues voy a colocar la cámara aquí vamos a quitar los dos seguros y vamos a reemplazarlo sale de aquí y de aquí en arriba es lo mismo son dos seguros bien así de fácil se retira el tubo en el cual pues vamos a reemplazarlo por este que viene parte del kit miren forjet aquí este va de esta manera así lógicamente aquí vamos a empezar con la instalación de sus adaptadores y mangueras y todo acompáñenos para seguir viendo el proceso para instalarla bien pues aquí tenemos ya instalado este espaciador que vendría siendo el que se va a conectar al cople original está aquí tenemos la válvula ya instalada con su abrazadera y aquí tenemos el adaptador para la garganta aquí se fija y ahora más lo vamos a conectar aquí y aquí abajo vamos a ver conectamos aquí arriba ya está listo para instalar aquí se fijan aquí el seguro debe de engranar y acá se fijan igual engrana el sensor como pueden ver aquí a lo mejor no a lo mejor aquí no se estorba entonces retiramos el tornillo y simplemente lo giramos o lo acomodamos en una posición que nos alcance el cable aquí tenemos el arnés que nos alcance el cable y podamos abrochar bien aquí sin ningún problema en cuestión de este sensor lleva una plaquita un adaptador esta basecita se fijan vamos a quitar estos tornillos fíjense lleva hasta esta plaquita la cual lleva un empaque esta va a ser la manguera que se conecte aquí ahorita vamos a recortarla o vamos a ver si la metemos por atrás según como quiera el cliente para que sea menos apreciable y así se instala la válvula de alivio bueno banda pues aquí ya tenemos instalado el prototipo como les comenté este fue un poquito más o menos lo hemos hecho por bases de plástico para posteriormente mandarlo a hacer en acero inoxidable este aquí ya está el filtro de alto flujo instalado quizás posteriormente lo vamos a reubicar aquí está el kit de la válvula de alivio de la marca 4jet todo instalado completamente se fijan ahí quedó está listo vamos a hacer una prueba de cómo se escucha como pueden ver pues ahí quedó todo instalado la válvula está funcionando perfectamente ya saben que si les gustó este vídeo o quieren algún otro vídeo comenten en los comentarios suscríbanse y denme like viene todo no 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 no